Vamos a tener una medida de fuerza, un paro de 48 horas el día miércoles 18 y jueves 19, sin concurrencia a los lugares de trabajo, con mantenimiento de guardias mínimas, COVID y no COVID, y todo aquel personal afectado para la vacunación, de hecho, va a estar ejerciendo su trabajo en ese momento. ¿Cuál es el motivo? Yo pondría la falta de respeto a la palabra, porque si vos firmás algo, debés cumplirlo. Promesas incumplidas paritaria 2020, promesas incumplidas paritaria 2021. El pase a planta de los contratados y monotributistas, tilde rojo. La creación de una mesa para charlar lo que en el 2020 fueron cifras no remunerativas, no bonificables, tilde rojo. La convocatoria para el cómputo diferenciado en otra mesa de trabajo, tilde rojo. Y se está tiñendo de rojo la pantalla, que es lo que nos preocupa mucho. Otra de las cosas es, pedimos que nos contesten, por sí o por no, pero es contestar. Si iban a adelantar del adelanto de septiembre al pago en agosto. Otro, pero eso es falta de comunicación, no nos llegó ningún comunicado, nada. Nosotros sabemos que se lo dejamos porque en mesa de entrada figura un sellito. Y bueno, así son todas las sucesiones que nosotros tenemos con esto. Es una falta de respeto para los trabajadores de salud. Y ahí estamos todos. Hoy por suerte bajaron los casos, pero no bajaron por ellos. No bajaron por ellos. Voy a ser soberbio con mi profesión. Bajaron por el esfuerzo de mis compañeros de trabajo. Desde el que limpia el piso hasta el director de un hospital. De ahí, en ese paréntesis, estamos todos los que trabajamos. Para afuera, ninguno.